Bienvenidos al podcast de Joy, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de Bienes Raíces. Hoy con un súper invitado especial, el caballero Ernesto Cabrera. Ernesto, saludo. Ernesto está representando como candidato a la alcaldía para el municipio de Guaynabo, para el Partido Popular. Eso es así. Bienvenido al podcast de Joy, Ernesto. Gracias, Joy. De verdad que sí. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Bueno, conectamos reciente y pudimos conversar, te conozco de otra etapa, que me imagino que te ha ayudado mucho a esta nueva etapa, que quiero entonces... Vamos, de hecho, vamos a comenzar con eso. Vamos a decirle antes de entrar lo que es Real Estate, que quiero saber tu perspectiva de qué tú opinas de las bienes raíces en Puerto Rico, en el municipio de Guaynabo, o simplemente en general. Un poco de tu historia de superhéroe, Ernesto, porque, o sea, ser, estar corriendo para candidato a la alcaldía de un pueblo de los más grandes en Puerto Rico requiere un cierto nivel de agalla. Claro. Y cómo tú llegas a ese punto, o sea, ¿a qué tú te dedicabas antes? Cuando yo te conocía al principio no era de esta manera. Háblame un poco de eso a la audiencia, ¿verdad? Tu historia de superhéroe, que le pudiéramos contar a ellos. Pues mira, yo soy un chamaquito del barrio Guaragüeo de Guaynabo, que recientemente me preguntaron que cuando yo empecé campaña, y yo creo que yo dije cuando nací. A mí siempre vengo de una cuna de familiares y servidores públicos, mi papá, mi abuela, mi mamá, maestra. Y siempre me ha gustado toda esta cosa de la política. Ahora, yo soy una persona bien centrada y bien comprometida en las cosas que hago, y cuando lo hago, lo hago con pasión, con alegría, con libertad y pasión, ¿verdad? Entonces, estaba listo y me estudié en el colegio de Mayagüez, hice una maestría en la UPI de Río Piedra, luego estuve trabajando en el gobierno, y ahí fue que te conocí, que estuve luego con unos talleres de transformación y liderazgo, que me hice master coach, que pude viajar y tocar sobre 15.000 a 20.000 personas en Colombia, en México. ¿Cómo tú llegas ahí, Ernesto? ¿Cómo tú llegas a ser master coach y en qué momento? Porque la perspectiva de la audiencia de las personas en el gobierno no es que ellos no tienen una mente de crecimiento, de cambio, de buscar cosas nuevas. Pero aquí tú estás haciéndolo opuesto. Si convirtiéndote en un master coach y el crecimiento y la transformación para lograr eso, yo no me lo quiero ni imaginar. Sí, yo, mira, sencillo, yo siempre he sido una persona abierta a aprender, a leer libros, a buscar información que te añadan valor a tu vida, ¿verdad? Y en ese momento, pues, se acercó a mí mi hermana mayor y me dijo, mira, tengo esto para ti. Y de ahí fue un cambio. Yo pensé, fui allí por complacerla después, pero después cuando vi toda la información que había para mi vida en particular, en personal, cómo yo lo podía aplicar para mí, para mis sueños, para las cosas que yo quería construir, o sea, yo me di cuenta que entonces yo era un Picasso, yo tenía un canvas en blanco de mi vida y yo podía hacer algo totalmente diferente. Y eso es lo que he ido construyendo. Dentro de este proceso, te puedo decir que apliqué, fui y tomé estas herramientas, me fui y las apliqué en mi vida personal, las apliqué en mi trabajo, que trabajaba en un municipio. Luego seguí creciendo y unos master coaches como son Michael Trasner y Chris Lee vieron en mí un poder, una fuerza de motivación, una fuerza de speakers, ¿verdad? Y me invitaron, me hicieron esta gran invitación. Entonces, ahí yo comienzo el proceso, que ahí fue donde te conocí, dirigí la compañía Impacto Vital en Puerto Rico, pero no, yo no me quedé solamente ahí. Habían otros master coaches que hicieron una academia de transformación contemporánea que Wanda Aquino con Roberto Rodríguez y Manolo Gavillán, un master coach de primera de Puerto Rico. Y eso fue un pop-up y para el mundo, para Colombia, para ciudades de Estados Unidos como Phoenix, Tucson, El Paso, Denver, Miami. Entonces, ir a este jibarito, tú sabes, a Cali, Colombia, a Bogotá, y fue una experiencia de ver otra cultura, ver un servicio de la gente, ver qué podemos hacer, no sin tampoco dejar de hacer los talleres aquí en Puerto Rico. Así que para mí eso fue un súper boom. Luego del huracán María, pues, hubo muchos cambios en relación a eso. Y ahí me fui a trabajar con la Asociación de Industrias de Puerto Rico, que fue ver, la asociación es la entidad que rige y agrupa la mayor cantidad de compañías de manufactura en Puerto Rico y de empresas de servicio. Un ecosistema que generan sobre 200.000 empleados, ¿verdad?, que son los que realmente mueven la economía en este país. La manufactura y las compañías que le dan servicio a la manufactura. Tuve cuatro años ahí y ha sido una experiencia maravillosa conocer los gerentes generales de la gente que hacen, a veces le llaman, y muchas veces de mala forma, a los colmillos, porque son compañías que tienen unos incentivos, pero no saben todo lo que ellos hacen. Por ejemplo, un Sartorius allá en Yauco, Boston Scientific en Dorado, Cooper Vision allá en Santa Isabel, y seguimos y seguimos. Sí, sí, esos incentivos son cruciales, son cruciales para poder competir. Son cruciales para ellos como empresas, pero también lo que ellos generan en la economía de Puerto Rico sobre 90.000 empleados ellos. Y fíjate que, mira, como te dije ahorita, te dije, hablé de 200.000, pero la manufactura son 90. O sea que las empresas de servicio generan, gracias a la manufactura, sobre 110.000 empleados. Entonces, eso te nutre el que vende el servicio de seguridad, el de limpieza. Claro, el de mantenimiento, todo. El ingeniero que creó, la infraestructura, todo. Y entonces, inteligencia artificial, pues, almacenamiento. Transportación, todo. Oye, estamos hablando de todo y Puerto Rico, y más ahora con todo lo que pasó luego del COVID, se dieron cuenta que Puerto Rico sigue siendo un lugar estratégico para la manufactura americana para que se mantenga de esta forma. Y Puerto Rico tiene una oportunidad grande, pero hay que trabajar mucho. Hay que trabajarla, hay que trabajarla. Para incentivar a otras compañías privadas a que también crezcan su manufactura y disfruten de los mismos beneficios que ellos disfrutan, porque muchos de esos beneficios también aplican aunque tú seas puertorriqueño. Claro. Siempre y cuando exportes. Claro, claro que sí. O manufactura. La gente a veces piensa, ok, estas compañías, pero vamos a cogernos el caso de Cooper Vision. Cooper Vision hizo una inversión de 350 millones de dólares. ¿Quién puede de momento poner ese dinero a invertir? Y cuando hablo de inversión, es una construcción. Eso se lo pagaron a Jun Jun Tree Construction. Claro, el de aquí mismo. El de la máquina, el Carlitos. El de la cafetería, el de la cafetería, todo el mundo. Son esas cosas que nutren este ecosistema que te estoy hablando, que promueve y da la oportunidad de que se genere mucho bien económico para el país. Y tuviste esa oportunidad de tener esa diversidad en todas estas experiencias de tu trabajo y de tu profesión. Y ahora como que la estás reuniendo, agrupándola, ¿qué funcionó aquí, qué funcionó acá? Para entonces implementarla como candidato de alcalde. Totalmente, Eduardo. Yo pienso que la vida es como un viaje en un tren. Y tú tienes una serie de paradas y nos paramos y absorbemos información, aprendemos, dejamos en el camino gente que vino y nos dio, que nos enseñó. En ese tren están nuestros padres, están nuestros maestros, nuestras experiencias laborales. Y nos vamos a siguiendo y seguimos echándola a nuestra mochila y nos movemos a la próxima estación. Mi próxima estación es servirle al pueblo de Guaynabo. Y para eso yo me presento como un candidato del pueblo de Guaynabo, nacido y criado en Guaynabo, pidiéndole una oportunidad a la gente de Guaynabo que vote por uno de los suyos, que se preparó, que tiene una mochila llena de grandes experiencias, de cosas que quiere crear, cosas diferentes. Sí. Ahorita estaba hablando con una joven y me dijo, la política es mala. Si la vemos como el arte de la guerra, pues esas cosas, pues sí, es mala. Pero ¿sabes qué? La política siempre es el arte de servir. Y cómo tú puedes poner las necesidades primero del pueblo, atenderlas y que sea una buena comunicación. Y yo creo que eso es lo que yo traigo aquí, en esta mochila de... Esa es tu oferta, como quien dice, tu oferta es esa experiencia que tú has tenido, que te han hecho tú, que te han hecho único, que has podido vivir todas estas experiencias desde la perspectiva de ser un master coach hasta la perspectiva de trabajar en la industria privada, que entonces te dan las herramientas para tener la posibilidad de hacer y servir. Pregunta, ¿cómo tú estás viendo el análisis de la vivienda? Vamos a hablar un poquito al macro. Por ejemplo, las propiedades, la infraestructura en Puerto Rico, mucha de la gente se queja, especialmente la gente que viene de Estados Unidos a Puerto Rico, es como que esto está hecho canto. Y se refiere específicamente a las propiedades, que hay muchas propiedades abandonadas, los cascos del pueblo. O sea, ¿cuál es tu perspectiva con eso? Aunque el casco del pueblo de Guaynabo ha recibido bastante transformación, pero ¿cómo tú estás viendo los otros cascos del pueblo de los otros municipios, la infraestructura del real estate como tal? O sea, curiosidad, ¿cómo tú piensas acerca de eso? Mira, vamos a entender unas cosas del concepto de Guaynabo que sería bueno ponerlo en el contexto de que Guaynabo. Guaynabo era un pueblito. Cuando hicieron, cuando el gobernador Rafael Hernández Colón trajo el Expreso Martínez Nadal y agrandó la carretera 199, que es la de los paseos que llega hasta allá, hasta Trujillo, eso le dio un boom a Guaynabo junto con un montón de urbanizaciones que se fueron construyendo y un estilo de vida que se dio y se trajo a Guaynabo. Por eso en los años 90 se hablaba de Guaynabo, la ciudad que todo el mundo quería vivir. Guaynabo City. Guaynabo City, Guaynabo en los 90 y los 2000. Ese fue el boom de esta forma de vida de Guaynabo, que hasta poquito tiempo pues teníamos esa gema, ¿verdad?, en nuestras manos. Ahora sabemos que se ha mudado mucho para Dorado. Claro. Pero Guaynabo sigue teniendo el valor. Sí, claro. Y tiene un... Es bien distinto que Dorado, hasta cierto punto. Bien, bien, bien distinto. Guaynabo es mucho más grande, está más cerca de San Juan, tiene otras cosas. Obviamente Dorado también tiene su playa. Pero lo veo como que dos cosas bien distintas. Guaynabo lo que pasa es que es una ciudad de 90 mil habitantes, en la que tú tienes una parte bien extensa de terreno, que es la ruralía, la que le podríamos llamar el sur, ¿verdad?, que tiene la mayor cantidad de terreno del municipio, pero donde vive la menor cantidad de personas, ¿verdad? Porque el grueso vive en lo que es del pueblo hacia San Patricio, que es todos estos proyectos, condominios y demás. Pero eso también tiene también unas características bien interesantes, Eduardo, porque, por ejemplo, el CIPCO 00968, que es el área de San Patricio, es la mayor cantidad de personas a tercera edad en Puerto Rico a nivel del censo de los Estados Unidos. Esto no te lo dice Ernesto Cabrera, ni te lo dice nadie, te lo dice el censo. Entonces, tú también tienes que ver cuáles son las condiciones para las personas a tercera edad que como municipio y servicio tú le debes de dar, tanto a nivel a esas viviendas, la calidad de vida, la infraestructura de energía eléctrica, la infraestructura de servicios sanitarios, la infraestructura de las aceras para que puedan, de transportación, para que las puedan llevar a sus citas. O sea, tú también tienes que tratar entonces y ver lo que tú estás obteniendo y transformando. Why now? Como te dije, sí, el casco urbano un momento dado estuvo bien, se fue decayendo, pero el casco urbano ha tenido una rehabilitación bien maravillosa y mucho en parte gracias a Atlantic University, Atlantic College. Que es una compañía privada. Sí, es una empresa, es una compañía de educación, de universidad, ¿verdad? Es un college, pero ellos son bien duros en todo lo que es tecnología, fotografía, diseño, todo ese tipo. Y esa gente, pues, han hecho una gran inversión en Guaynao, han seguido adquiriendo mucha propiedad y mantienen el casco urbano de Guaynao vivo con sus estudiantes, porque esos son los estudiantes que van y comen en el negocio de Ricky, de Mina, o sea, de todo el mundo. Así que esas son las cosas que hay que ir trabajando. ¿Cómo tú, si tú fuese, vamos a decir que tú fuese alcalde de otro pueblo? No, ¿cómo tú harías para revivir el casco urbano cuando me vi estas compañías gigantescas privadas, no tienen tanto interés? ¿Qué idea o cómo tú ves esto? Porque yo veo, yo soy de Corozal, por ejemplo, y yo veo el casco de Corozal y el de otros pueblos, y yo, contra, bueno, hay muchos edificios abandonados, y yo estoy en bienes raíces, pero yo hago la matemática y no hay rendimiento en esos lugares. Entonces, como yo tengo un negocio para hacer dinero, pues no hago el movimiento. Entonces, yo no sé si esto cae en las manos del municipio, en las manos de otros inversionistas. ¿Cuál es tu take a 10 mil pies de altura de cómo tú ves una manera de posiblemente arreglar estos cascos del pueblo a nivel de bienes raíces? Mira, lo primero es la limpieza, porque tú puedes tener muchos edificios en los cascos urbanos en desuso, en malas condiciones, pero por lo menos están limpios. Ok, buen punto. Están estéticamente visibles. Entonces, alguien puede, si viene un inversionista, bueno, dice, bueno, está vacío, le hace falta plata para arreglarlo, pero esta área está limpia. Claro. Vale la pena. Tiene el municipio y la gente tiene una visión de cómo le gustaría que esto se viera. Y eso te puede traer lo próximo. Porque yo estoy seguro que cuando Atlantic College compró lo que era el colegio San Pedro Mártir allí en el casco urbano, al lado de la parroquia San Pedro Mártir, porque ese colegio, ahí yo estudié. Entonces, yo fui el último kinder y ya habían construido un colegio nuevo en la organización Colimar. Así que cuando nosotros, yo me fui para el primer grado, me fui para el edificio nuevo, la pomposería y se quedó ese edificio. Atlantic College muchos años después compró eso. Y yo estoy seguro que cuando ellos lo compraron a manera de una inversión, jamás pensaron que se iba a construir y van a formar lo que ellos han logrado. Porque ellos han comprado un sinnúmero de edificios más en esa área. Tienen un estacionamiento increíble donde, por ejemplo, cuando juegan los MED de Guaynabo, pues usan el estacionamiento. Y entonces, es un ecosistema del cálculo urbano y de cómo poder hacer negocios entre sí. Y de eso es que se trata. Empieza, me encanta. El municipio debe de ser para la economía y para los negocios en general un facilitador. para mí va a ser y yo creo en facilitar los permisos. ¿Para qué? Porque es que eso es lo que va a mover la economía. Guaynabo tiene su peculiaridad que tiene una oficina de permiso. Claro. Ellos, casi muchos otros municipios no lo tienen. Pero Guaynabo lo tiene. Sí, porque Guaynabo es un municipio autónomo y en el máximo nivel, nivel 5. Y eso le ha permitido tener esa oficina. Y en un momento dado el municipio estaba proactivo en estos permisos y ha pasado, por ejemplo, que hace poquito hablé con una persona, llevan cuatro años para que le dieran el permiso, estaba de un lugar a otro. Y esto es tan sencillo, Eduardo, que esto no debe ser ciencia. Si estamos aquí en este local y yo tenía aquí una panadería, tenía la panadería de Ernesto y yo, pues razones, cerré la panadería y viene Eduardo y quiere montar aquí una panadería, ¿cuál es el problema de que tú tengas que tardarte un año para darle el permiso a una panadería si ya el uso estaba establecido? O sea, tenemos que ir más a cómo yo resuelvo y en vez de buscarle las cuatro... La gente le tiene, los inversionistas le tienen miedo al municipio de Guaynabo. Te lo voy a decir francamente. ¿Por qué? Porque se sabe que el municipio de Guaynabo con la oficina de permisología son bien estrictos y le tienen miedo, le tienen miedo en comprar propiedad y remodelarlas porque le tienen miedo a la parte de los permisos. Pero la miedo a los permisos es por la inacción porque si tú cumples con... Mira, los permisos son que tú tienes que cumplir A, B y C. Entonces, tú le tienes que decir si tú cumpliste con A, B y C, tú tomas la decisión, aceptas o no, pero tomas la decisión, pero no déjes en el limbo a una persona por cuatro años. Yo creo que es una falta de respeto para la persona que quiere invertir y ese es el que le va a decir a fulano o sultano no vayas para allá porque ellos no están dispuestos. Vamos a negociar cómo podemos hacer posible. Pero Guaynabo tiene la capacidad de... Es una ciudad. Queremos que sea la ciudad, ¿verdad? Que sentirnos orgullosos, pues tenemos que movernos hacia esa dirección. Hacia el ritmo, esa velocidad. El que sea. Oye, nosotros los inversionistas cuando pensamos en invertir en Guaynabo a largo plazo lo pensamos dos veces por eso mismo, por decir country si no me aceptan los permisos y si esto y lo otro pero esta propiedad... Tú sabes, tú sabes, Ernesto, que la mayoría de las personas tienen una casa, una urbanización y de momento la suegra tiene que vivir con ellos. Pues le hacen una casa en el techo. Ahora tienen dos apartamentos. De momento cogieron la marquesina con otra marquesina grande. Déjame cerrarla. De momento tienen tres apartamentos. Y en la parte de atrás de la marquesina digo, pero este espacio también me queda aquí para un baño y ya había hecho un baño exterior. De momento tienen cuatro apartamentos o cinco. ¿Cuántas casas así no hay en Puerto Rico, en Guaynabo, en todos los pueblos? Miles. Miles. Yo le llamo a la casa Frankenstein que tú vas a seguir construyendo. ¿Cuál es la probabilidad de que esa casa tenga permiso? De construcción. Bien mínima. Pero entonces, si tú le haces la vida fácil para ese permiso y aquí es que él viene la clave de todo. Tú le haces... Las personas, número uno, te cumplen. te pagan el árbitro de construcción para poder hacer la mejora. Y segundo, viene después acompañado de una tasación del CRIM. Claro. ¿Para qué? Porque al aumentar, porque tú y yo sabemos... ¿Y la patente municipal? Y porque el CRIM viene con la cantidad de baños que tiene, con la cantidad de habitación... Se supone, se supone. Bueno, pero esa es una forma de tú saber y lo miras, ok. Claro. Ahora con esto que tú agrandaste y creaste, pues mira, esta es tu tasa. Claro. Si subió o no subió dentro del marco, o sea, pero tienes la oportunidad y tienes ahí la información al momento. No tienes que esperar a mandar a un tasador que se vaya con el sol a coger casa por casa para ir a verificar las casas. Ahí mismo lo tiene. Deja ver las mejoras. Si ya te dio la información. Claro. Es una forma de ser proactivo y hacerle la vida fácil. Mira, yo voy a trabajar de esta forma, Eduardo. Permisos primero y papeles después. Si tú tienes aquí, yo te puedo dar un... Los municipios tienen tanto poder. Yo te puedo dar un permiso provisional de 90 días. Arranca a trabajar, pero me tienes que cumplir. Es que no me vas a cumplir. Ahora, hay unas áreas, por ejemplo, lo que yo sí voy a hacer bien cuidadoso, las cosas de recursos naturales, ese tipo de cosas, eso. Son otro 50 pesos. Pero después que tú entregues lo que es, porque al final del camino, las personas que están haciendo la certificación son los que están poniendo sus licencias en juego. Claro. Para eso es que se pedimos ese tipo de documentos. Claro. Pero no podemos venir y hacer un proceso que sea tardío, que no se vea las ganas. Mira, yo trabajaba en la Comisión de Servicio Público con Roberto Junior Maldonado, en la Comisión en el 4 de anillo del 2004 al 2008. La Comisión de Servicio Público generaba los permisos de transporte, de todo lo que fuera transportación mediante paga en Puerto Rico y el gas licuado de petróleo. Eduardo, cuando nosotros llegamos allí, las personas que tenían sus sistemas, sus permisos de la Comisión eran en Fowler's en el 2004. Entonces, Junior Maldonado, que para mí es uno de los mejores presidentes de la Comisión, un tipo nada cibernético, nada Inés, nada, dijo, vamos a digitalizar y cuando yo escucho a una persona como él, que yo sabía que estaba diciéndolo, veía el concepto pero no sabía, entonces, ok, ¿qué pasa? Lo logramos. Esa Comisión, por hacer esa digitalización de 7 millones de dólares que la Comisión recaudaba al año, aumentamos a 11 millones en recaudo solamente con la digitalización poniéndolas los permisos y lo más importante, los permisos en 15 días porque el proceso como la ley dice, tú radicas un permiso en la Comisión de Servicio Público, ambulancia, agua escolar, camión, lo que fuera, ¿verdad? Y tú tienes, la solicitud, la comisión te da un aviso y tú tienes que presentar ese aviso en un edicto y tenía, después de ese aviso, 15 días, a alguien se oponga que tú tengas el permiso o no lo tenga. Si nadie se opuso, ¿por qué el permiso no salía? Oye, para la industria privada. Pues nosotros estábamos, y eso te lo puede decir las compañías de los camioneros, los de transportación escolar, lo que sea, que eso lo logramos en la Comisión de Servicio Público en la Comisión de Cuatro Neos y tiene el miedo de perder su trabajo y que se unique. Claro, vamos a dar los permisos porque al final del camino, mientras más permisos tú des, es la economía que es la que va a estar poniendo. Más patente municipal tiene, más crimen, mejoran la infraestructura y todo. Ernesto, ¿qué tú opinas del tema, del 18 tema este de Airbnb, renta a corto plazo? ¿Cuál es tu take con eso? ¿Quieren legislar, quieren regular todo esto? ¿Cuál es tu opinión a 10 mil pesos de altura con todo? Mira, a mí, yo soy usuario de los Airbnb, me encantan, creo que producen una economía y te da la oportunidad de tú rediseñarte también de manera empresarial y a mí me llama mucho la atención porque yo sé de gente que montó su, empezó limpiando un Airbnb y ahora tiene una compañía de limpieza de Airbnb, ese es el ecosistema que eso genera y yo creo que eso es lo importante que se puedan, siempre que estén dentro del marco de la ley, que paguen sus impuestos, que la gente sea responsable, que sea una responsabilidad la persona que tenga y que pueda tener ahora, donde yo tendría los reparos serían en sitios que tengan, por ejemplo, cantidad de personas de la tercera edad que afecten porque sabemos que el que va al Airbnb, hay, mira, hay una, lo bueno del Airbnb que tú básicamente sabes quién es el que está yendo, sabes cuál es su comportamiento, sabes si es un comportamiento nefasto, pues tú no lo recomiendas, va en la aplicación y eso es lo que, y eso es lo que, y es la información valiosa, o sea que hay, la gente hay que abrir a la posibilidad, número uno, hacer negocio con responsabilidad y los usuarios también, hay que enseñarlos y que tener, o sea que tú lo ves positivo, tú estás proactivo a eso. Claro, y es una forma también de mover la economía porque por ejemplo, mira lo que te voy a decir, el casco urbano de Guaynabo se mantiene con la Universidad Atlantic College de 8 a 8 de la noche cuando están los estudiantes, por eso se cayó, muerto, porque no puede haber un, no pueden haber apartamentos de ese tipo que se mantengan entonces por la noche y participen de los restaurantes y las áreas que hayan cercanas, o sea, hay posibilidades, o sea, es de todo, es hacerlo, yo entiendo que es hacerlo todo correctamente y abrir la posibilidad de negocio. El tema de los estorbos públicos, eso es un tema que a la gente le encanta, ¿por qué la gente está tan apasionada con el tema de estorbos públicos en todo Puerto Rico? Mira, yo te voy a hablar de mi experiencia, yo trabajé en Cataño, porque viste que me te digo del tren que uno va aprendiendo y entonces a mí me tocó parte de esa parte en Cataño de bregar con los estorbos públicos. La realidad es que hay muchos, este, muchos, muchos estorbos públicos en diferentes áreas, en urbanizaciones, lugares, y entonces pues, por X o Y razón, ¿verdad? Un problema de herencias, un problema de una situación, alguien que se fue a Estados Unidos y realmente no le interesa, son muchas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú te tienes que preguntar, oye, tú tienes esto en el casco urbano, tú estás en esto en una urbanización, tú estás afeando la salud, pero vamos a hablar, vamos a hablar, no hablemos de casco urbano, vamos a hablar de la urbanización. Yo estaba hace unos días caminando, lo que hice en terrazas de Guaynabo cerca de mi casa y habían unas casas allí en estorbo público. Eso, número uno, estaba en la entrada, afea la entrada de la gente. O sea, porque de momento tú tienes un, a entrar a tu casa, porque para mí, gente, la casa es, es tu castillo. No importa si es de tres cuartos, si es de dos, si es un estudio, eso es tu castillo, es donde tú vas y te relajas, te das tu cervecita así, te das la cervecita, te das tu vinito, si no, pues te concentras, estudias, te preparas, tu castillo es tu castillo y nadie debe de jorobarte la paciencia en tu castillo. Pero también que tu entrada a tu castillo sea un castillo bonito y que esté, por eso, por ahorrizar de la limpieza en el casco urbano y en todo. Entonces tú entras y ahí está esa casa con esas condiciones. Pues mira, ¿qué yo haría si yo fuera alcalde dentro del marco de la ley? Pues mira, yo mandaría, es que para mí, a mí, yo creo que es manera de salirnos de los clásicos. Yo voy, cojo la propiedad, la limpio completa, la preparo, la arreglo, todo lo que yo gaste en dinero, yo lo pongo ahí en esa... En una deuda. En una deuda. Y lo pongo ahí apuntado y alquilo esa casa, por ejemplo, en plan 8. Que el municipio va a recibir los chavos del mismo plan que genera ese programa. Entonces, tengo esta propiedad generando. Apareció el tío de la sutana que es el heredero. Ya que está linda y alquilada. Fantástico, no tengo problema, te vas a hacer cargo. Mira, Pani, debes de la propiedad tanto, tanto y tanto. Págame esto y yo te la entrego. Mañana te doy las llaves. Perfecto. Arreglé, le mejoré la calidad de vida a los residentes. Porque no tienen esa casa como un adefesio. Mejoré, traje una vivienda a... Que estamos cortos, que eso es otro tema que quiero hablar. O sea, mira, esto es la gente. La gente tiene que entender que el juego se llama ganar-ganar. ¿Cómo gano yo? Pero gana el municipio, gana la gente, gana la comunidad. Ganar-ganar. Esa es la clave. Tú ves el municipio como una... Y esto, perdóname si la pregunta es ignorante. El municipio es una compañía que no hace chavo. Se puede aplicar conceptos de negocio privado, de la industria privada, a nivel de eficiencia, a nivel de rendimiento, a nivel de velocidad, a nivel de requerimientos, de valor de emisión en el concepto público. Eso es una locura. Mira, es que sí y no. Y me voy a explicar. Se supone que en principio no, porque los municipios o las entidades públicas reciben un fondo y se lo traspasan en servicios a la comunidad. Pero si yo hay áreas que yo las puedo de tal manera que puedo tener un rendimiento de esta inversión, puedo mejorar mi gama de servicios a la comunidad. Claro. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de esa casa o un museo o lo que sea. Si yo mejoro eso y o hago un estacionamiento, si construí un estadio y construí un estacionamiento al lado, ese dinero del estacionamiento me ayuda a pagar el préstamo con el que yo hice la inversión del estadio. Claro. Y es una forma de tú aumentar ese valor y entonces también aumentar la gama de servicios a la gente. Yo creo que tenemos que vernos también como un business porque para que el municipio no pierda, volvemos, es ganar, ganar. No es que ganes haya absurdo, porque todo esto, eso no es el concepto, pero que no pierdas. Sí. Y que tú ganes y que puedas invertir porque, ok, gané en esta transacción, aumente, por ejemplo, el parque, mira, y esto es importante que me gustaría que se quede aquí. Guaynabo tiene, ¿verdad? Le llaman la ciudad de cinco estrellas, con lo que nos han hecho creer. Pero tenemos los venues más grandes que tiene Guaynabo sobre 70 millones de dólares y todo cerrado. Centro de Bellas Artes de Guaynabo, cerrado. Museo de la Música, a un costo de 18 millones, cerrado, con señalamiento del contrario. Museo de Transportación, cerrado, que es la oficina de finanzas del municipio, un costo de 15 millones. Es la oficina más cara de todo Puerto Rico, 15 millones. Sí. El parque de la Marquesa, cerrado. Eso costó 28. Cuando tú sumas, tú dices, wow, 100 millones casi. Tú sabes, ¿por qué? O no están haciéndose, cuando digo cerrado es porque el Museo de Transportación se hizo para que fuera un museo de transportación, no una oficina de finanzas, porque por algo se fue el fin público, por algo se hizo un préstamo para hacer esa construcción. Y yo creo que es importante eso. Entonces, vamos a coger el parque de la Marquesa. El parque de la Marquesa con sus visitantes y lo que ellos alquilaban en el canopi, pagaban los empleados. Ok. Y era un precio módico de tres dólares la taquilla, más venía las personas de turismo. Se podía haber subido un poco mucho más. De turismo, sí. Pero también entiendo que lo que querían hacer era el parque temático más económico para que guayaran mayor cantidad de personas. Claro. Es un punto, pero se puede ver la posibilidad. Claro, sí. Pero lo que quiero decirte es que ahí habían 100 empleados y generaba un millón de dólares entre las entradas y los alquileres de la compañía de canopi. Desde el maría eso está cerrado. Y el parque pudo abrir a las dos semanas de maría en la etapa uno. ¿Por qué? Porque tengo información que los funiculares los bajaron, los cables los bajaron y los funiculares estaban. O sea, es cuestión de si tú puedes generar, por ejemplo, que ese parque de la Marquesa no es el caso, pero si quieres subirle la taquillita, le puedes subir la taquillita, puedes subir otro tipo de cosas y te aumenta el rendimiento. Y la gente lo paga porque la gente quiere las cosas, la gente quiere contribuir, el pueblo quiere contribuir y si para que se vea bonito en vez de tres dólares tengo que pagar cinco, la gente lo paga porque cualquier estacionamiento por ahí vale 10, 15 pesos aquí en Santurce, en la ciudad, donde sea. ¿Cómo tú le das prioridad? Y maybe no estamos saliendo del tema de real estate, pero cuando tú tienes tantas áreas de oportunidad que tú identificas, ¿cómo tú decides cuál ataca el primero? Pues mira, nosotros hemos estado obviamente viendo un así número en este caminar porque obviamente primero cuando yo tomo la decisión de hacerme disponible, pues veía unas cosas de Guaynabo que había un stop de la forma económica que se estaba manejando el municipio, el boom económico, el boom social, el boom de construcción en el municipio y tomo la decisión pero he visto un montón de necesidades y hay que crear un plan con uno, dos y tres según necesidades y las estamos viendo y las estamos conociendo. Por ejemplo, algo que a mí, por ejemplo, un Ichukato afecta a Guaynabo grandemente es el sistema del sistema de energía de energía. Entonces, yo no soy Luma, pero yo puedo ser portavoz. Entonces, yo puedo crear, que es una propuesta que presentamos, cómo podemos crear micro redes que, por ejemplo, el casco urbano sea todo mediante placas solares, los espacios del municipio también que tengan placas y esa extra se la vendamos a Luma y así el beneficio del pueblo en general y hacer micro redes por comunidades, por urbanizaciones. ¿Por qué? Porque cuando vienen los inversiones, los inversionistas dicen, bueno, aquí se va la luz y ¿por qué? ¿Qué se va, Eduardo? Seis veces a la semana. ¿Quién hace negocio en un pueblo que se va la luz? Claro. Esto es porque cogemos el ejemplo, mira, hace poco y me desgarra, me desgarro leerlo, pero es lo que pasan los comerciantes. Yo fui pequeño comerciante en un momento dado. Pero, por ejemplo, el rey, el de la bicholita guisada. Hubo un fin de semana que se fue la luz, que nos notificaron que iba sábado. Pues se fue la luz sábado porque iban unas mejoras. Llegó la luz por la noche. Ese domingo se fue. Otra vez. La gente trabajó con sus plantas, con los generadores, porque ahora tú tienes que tener todo ese tipo de cosas. El próximo fin de semana se fue la luz otra vez todo el sábado. Y él escribe, y hay que entenderlo, porque no es que él, porque es que, porque a veces la gente en las redes también escribe, ah, pero es que él tiene chavos. Él tiene, mira, ese es un ser humano que ha construido lo que ha construido con sangre, sudor y lágrimas para estar donde está, que tiene unas plantas eléctricas para poder trabajar y dar un servicio a la ciudadanía porque tenemos un sistema de energía deficiente. Y entonces, ¿qué pasa? Pero también las plantas fallan, son cosas mecánicas, se dañan, el empleado faltó, el otro lo que... Y entonces, cuando tú tienes, tú tienes un comerciante que está absorbiendo toda esta carga este... social y de todo esto y, mano, pues tienen breakdowns con todo, Oye, seguro, 100% sí. Y hay que ser empático en que, ¿sabes qué? Sí, él lo hace para él obtener, ¿verdad? Su riqueza, pero tenemos que entender que la riqueza no es mala. Aquí la gente tiene que trabajar. Tú quieres algo, tienes que ir a trabajar. Claro. Y entre más tienes, más puedes ayudar. Claro. Y más puedes construir y más puede ser con una... Yo creo que también en Puerto Rico, y esto es importante, Eduardo, porque, por ejemplo, y hablando de esto, se trata del bienestar de Real Estate, en Nabo cerraron 12 escuelas. ¿Verdad? Tú sabes que hay escuelas que las tienen de la gente de caballo, para poner caballerizas allí. La gente deja los caballos en los salones de clase. Porque no las venden. Porque no las venden, no hacen nada. Entonces, tú tienes entidades como sin fines de lucro. Claro. Como un sin pared, ¿verdad? Que dan servicio a los jóvenes con discapacidad, ¿verdad? Oye, con otras cosas, tantas y tantas. Convertirlas en viviendas, convertirlas en viviendas, apartamentos, es lo mejor que haya, los salones están hechos. Tiene parking, tiene todo. Tiene parking, tiene una cancha, muchas de ellas tienen cancha. perfecto, perfecto para eso. Y ahí, pero también hay que tener la visión, tú sabes, y ser proactivo. Pero la hay, la hay. Nosotros los inversionistas tenemos eso, nosotros vivimos... Cuando te hablo de la visión, no es de los inversionistas. Los inversionistas tienen visiones donde nadie las tiene. Vamos a empezar, pues yo estoy claro de eso. Yo hablo del gobierno, nosotros tenemos que ser facilitadores. Y yo creo que Guaynabo tiene una oportunidad grandísima. Nosotros somos una ciudad con unas particularidades bien brutales, pero también tenemos que poner en marcha y hacer llegar gente que nos ayude para construir. A mí me gusta esta dinámica que se dio aquí bastante natural y es olvidarnos un poco de, aunque se está tocando, ¿verdad? Del tema de la política y enfocarnos en el tema de la capacidad de la persona. ¿Cómo tú evalúas el construir tu equipo y cuán importante es tu equipo en lo que estás haciendo? Para mí es importante porque, este, primero, yo soy un hombre apasionado de vivir poderoso. Sí lo eres. Sí lo eres. Entonces, yo busco personas que tengan ese tipo de cualidades en mi equipo de trabajo porque yo puedo confiar. Nayib Bukele dice que cuando no se roba la plata sobra, el dinero sobra, y esa es la realidad. Cuando no se roba, el dinero sobra. Yo soy una persona íntegra y yo quiero en mi equipo gente íntegra, gente que se preocupe con el dolor de sutano, de perencejo, de lo que está, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ayer yo estaba grabando un video, estoy haciendo mini video que eso me está resultando. Hice un video de una comunidad, el cementerio, donde los buzones estaban malos desde hace mucho tiempo y el señor me dice, mira, yo estoy dispuesto a poner la mano de obra y dos o tres aquí que nos den el municipio los materiales y ese es el tipo de cosas que tú puedes lograr y yo creo que si tú tienes gente alrededor, en mi caso mío, que estén con mi visión, con su visión personal alineada a la mía, a lo que queremos crear para Guaynabo, pues muchos resultados positivos se van a dar y Guaynabo se merece. Nosotros nos merecemos, como te dije ahorita, al final del camino esto se trata de tú llegar a tu castillo y sentir paz, tranquilidad y seguridad y eso es un punto importante. ¿Es difícil construir ese equipo? No, es todo lo contrario. Lo mejor que papá Dios nos dio fue dos orejas y una boca, dos para escuchar más y una para hablar menos, así que escuchan, en mi caso yo escucho, hay veces que creo que me lo sé todo, pero es parte de la naturaleza, pero es importante tener gente que no se venda contigo, te den feedback asertivo, te digan lo que funciona y lo que no está funcionando, escucharlos, ponerlos en práctica, porque de qué te vale un feedback y no lo pongas en marcha. así que para mí es importante rodearte de gente poderosa, gente con actitud, con visión, con alegría, con amor, porque si aquí no hay amor no se hace nada. Tuviste que enrolarlo, tuviste que enrolar dos o tres, ¿eh? Tuviste que... Pero eran gente, Eduardo, esto ha sido bien bonito porque han sido gente que desde que yo les dije, mira, voy para esto, yo estoy contigo. De la una, Porque han visto quién yo he sido en toda mi vida, cómo yo me he desarrollado, como te digo ahorita, o sea, la vida es un carril, ¿sabes? Un tren. Nos bajamos a unas estaciones, conocemos, nos llenamos de mucha información, soltamos lo que no funciona y nos movemos para la próxima estación. Y tu familia, cuando tú le dijiste la idea a tu familia, ¿o esto es algo que tú llevas trabajando en tu mente y de momento sorpresa o esto algo en conjunto? ¿cómo fue la dinámica con tú expresarle este movimiento y esta nueva meta a tu familia? Pues mira, mis papás ya fallecieron, así que esa red de apoyo no la tengo ahí, pero sí sé que están orando por mí todo el tiempo. Pero yo con quien más, con quien tuve la conversación más valiosa en ese sentido fue con mi hijo. Yo tengo un hijo de 15 años, Néstor Andrés, y tuve una conversación porque antes de tomar la decisión, ¿qué tú crees que me han ofrecido esto? ¿esto es lo que hay? ¿estos son los precios que se pueden pagar? ¿estos son los premios que podemos obtener? Y su respuesta me dice, mira, tú siempre has querido ayudar a la gente, pues dale, si eso es lo que tú haces. ¿De la primera? Y eso es lo importante, lo demás fue mi otra familia, mis hermanas, obviamente están ahí, y mi familia, mis primos, pero mi hijo, o sea, lo más importante para mí fue el gallo. Es un momento emocional porque el hecho de que alguien apuesta a ti o te apoya a ti de la primera, eso significa mucho para uno como líder. Pero eso también es un feedback, bien mal, eso para mí fue como papá, y yo he sido, no he sido un papá perfecto, pero he sido un papá bien cool. Bueno, con eso vamos a dejarlo ahí porque nos vamos a echar a llorar si tengo preguntas más profundas ahí. Pero ese es el tipo de conexión, ¿verdad? Que aprecio de ti y esa apertura y esa vulnerabilidad que cuando cogí los talleres contigo lo sentí y me llegó y me transformó a mí y es específicamente eso, ¿verdad? Un nivel de que te importa, un nivel de amor y un nivel de pasión que lo tienes porque es parte de tu contrato y así mismo lo era. Así que, unas últimas palabras que le gustaría dejar de saber al pueblo de Puerto Rico que está viendo esto, muchas personas en Estados Unidos, ¿dónde te pueden encontrar o qué te gustaría despedir? No, me pueden seguir en las redes, tengo una página web en nestocabrera.com, tengo canal de YouTube que estoy poniendo todas estas ideas y todas estas propuestas. Eso me encanta. Todas las redes sociales, todo lo estamos colocando, mira, la gente puede decir que el pueblo de Guaynabo como lleva tantos años bajo el PNP puede pensar que yo estoy tirándome a algo que no se puede lograr. Mira, lo más importante para mí es que los sueños, esos son, son sueños y tú los pones en perspectiva y los trabajas por ellos. Y te pueden decir a veces con una inversión o con un negocio que tú eres un loco porque a Steve Jobs le dijeron loco cuando él decía que iba a haber una computadora en cada hogar de Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy lo vemos. A Cristóbal Colón le dijeron loco porque después se iba a acabar el mar, ¿verdad? Y eso es lo que te quiero decir. Te pueden decir la gente, te pueden decir lo que quieras, pero lo importante es quién tú eres, qué tú ofreces, qué tú estás dispuesto a dar y cómo tú estás siendo contribución a tu comunidad, a tu familia, a tu ecosistema para lograr un mejor Puerto Rico porque al final del camino se trata de eso. Yo te pido que me sigas, que busques información, me des ideas porque no me las sé todo y si podemos encontrar proyectos y propuestas que pongan a Guaynabo al próximo nivel, eso es lo que yo busco. Al final del camino, Guaynabo dejó de ser la ciudad que brillaba, yo quiero devolverle ese brillo y eso orgullo a los guaynabeños y a la ciudad. Muchachos, ha sido un honor tenerte aquí, Ernesto. me encanta estar cerca de una persona que tuvo la agalla, por no decir otra palabra, que es la camerita, de tener una idea y perseguir la idea. Pocas personas tienen y a veces yo, hasta yo mismo, he tenido la oportunidad de tener una idea y no tener la agalla de perseguirla y cada día me muevo más hacia lo que tú estás haciendo y tener esa exposición de tener a alguien que lo está haciendo aunque no lo hayamos conectado en buen tiempo, simplemente de tenerlo aquí es un honor para mí. Así que muchas gracias a todos los que están viendo. En este video hay un enlace y en ese enlace está toda la información de Ernesto. El website, los videos de YouTube, o sea, todo para que tú lo sigas a él y te sigas instruyendo. Muchas buenas ideas, mucha buena vibra como puedes ver y te mantenga informado porque aquí el juego para nosotros es información. Tú tienes buena información y tú puedes tomar una decisión con data, estratégica, no con las emociones sino con la data y eso a mí me encanta. Sí, porque al final del camino yo estoy en una oportunidad donde la gente de Guaynabo va a poder tomar una decisión. Si sigue con lo mismo se mueven a algo diferente. Sabemos que Guaynabo está estancado desde hace 10 años para acá. ¿Quieres seguir lo mismo o te mueves a algo diferente? Que un Guaynabo diferente se puede. Observa mis propuestas y las cosas que yo quiero traer para Guaynabo y para la gente y si esta compra ha sido la calidad de vida que yo te estoy ofreciendo para Guaynabo me prestes el voto y si lo hago mal me saca pero trajimos un cambio y transformamos lo que queremos transformar. Let's go, let's go. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Eduardo Joy con Ernesto Cabrera. Un placer tenerlo aquí. Hasta luego.